Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Cocina con Historia, yo soy Esperanza y en el vídeo de hoy os traigo una receta de origen vikingo, un cerdo con manzana. Así que nada, quedaros a ver el vídeo y comenzamos. Pues eran feroces guerreros nórdicos, donde incluyo también a mujeres, procedentes de las frías tierras de Escandinavia. Su éxito se dio gracias a la rapidez de sus ataques, ya que eran grandes saqueadores y expertos en remontar los ríos por sorpresa. Sus viajes estaban motivados por la búsqueda de todo tipo de riquezas, destacando el oro. En el año 793 pusieron por primera vez un pie en tierras británicas, atacando el monasterio cristiano de Lindisfar. El tipo de táctica que empleaban eran los llamados ataques relámpagos, pues primero una expedición salía en busca de un botín y después atacaban sin piedad, arrasando por la población y sometiendo como esclavos a los supervivientes. Los vikingos se adentraron en toda Europa, destacando la llegada de estos a Francia, donde fundaron Normandía, realizaron incursiones en el Guadalquivir, llegando a Sevilla, también se adentraron en Algeciras, Cádiz, e incluso fundaron la Rus de Kiev, en la actual Rusia. Además, se dirigieron al Atlántico, conquistando Islandia y Groenlandia, expedición, por cierto, que lidera el famoso vikingo Erid el Rojo. E incluso llegaron al continente americano 500 años antes que Cristóbal Colón, llegando a la isla de Terranova. La religión, creencias y leyendas de los hombres nórdicos era amplísima. Para resumir un poco, el panteón vikingo se conformaba por muchos dioses, destacando el dios principal, Odín, a su mujer, Frigg, su hijo Thor, o la diosa del amor, Freyja. Aunque hay muchísimos más. Cuando los guerreros vikingos morían en batalla, tenían la certeza de que serían llevados por las Valkirias a Valhalla, un salón situado en la ciudad de Asgard, donde Odín los esperaría con un gran banquete. Mientras permanecen allí, se preparan para el Ragnarok, es decir, la batalla del fin del mundo. Y la pregunta ahora es, ¿qué comían los vikingos? La verdad es que no conocemos recetas exactas vikingas, porque por desgracia no conocemos fuentes escritas de la época que nos lo aclaren. Pero es cierto que conocemos más de lo esperado, gracias a escritos de época posterior y a restos arqueológicos. En la actualidad hay varios libros que se dedican a hablar sobre la gastronomía vikinga, y yo me basaré en ellos para hacer mi plato. Sabemos que los vikingos hacían dos comidas al día. El dachveror, que era el mediodía, bueno, mañana, mañana, y el nachveror, que era por la tarde. La alimentación principal se componía de cereales, destacando la avena y la cebada, ya que eran muy importantes para la elaboración del pan y la cerveza. La carne, destacando el cerdo, los abalí, la foca, la morsa, y las ballenas que se quedaban varadas. El pescado, destacando el bacalao, la arenca y el salmón. Por supuesto comían frutas y verduras, pero destacaré las frutas, las más consumidas, eran los frutos rojos y las manzanas. Bueno chicos, para comenzar nuestra receta vikinga, tengo por aquí los filetes de cerdo, mirad, del grosor más o menos, tampoco muy gordos, porque si no, no se cocina bien. Y vamos a ir salpimentando. Ahora ponemos a un lado los filetes y vamos a coger en una ollita o sartén y vamos a poner la mantequilla. Y nos la vamos a llevar al fuego, a seis más o menos, a esperar a que se derrita. Bueno, por aquí tenemos nuestra mantequilla derretida. También podéis usar manteca de cerdo, como sustituto de esto, pero para mí es más complicado de encontrar y además después no se iba a consumir igual. Así que bueno, vamos a echar ahora dos ajitos, que ya he echafado un poquito antes, y ahora vamos a ir echando la carne aquí. Mientras los filetes se refríen, lo que vamos a hacer es ir partiendo el resto de ingredientes. Tengo por aquí una manzana con piel y todo. Le podéis quitar la piel, pero bueno, visualmente la piel pues le da un toque más bonito. Entonces partimos por la mitad y ahora lo que vamos a hacer es quitarle el centro. Hombre, esto sí lo podéis hacer con un utensilio adecuado para esto, un decorazonador, pues más fácil. Pero si no tenéis, como en mi caso, pues lo quitamos con el cuchillo, que bueno, nos va a quedar un poco menos fino, pero a efecto práctico va a ser lo mismo. Y vamos a ir partiéndola. Y ahora vamos a por la cebolla. Yo usaré una morada y una normal. Y cuando ya tengamos la cebolla y la manzana cortada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger una sartén pequeñita, le vamos a poner un poquito de aceite. Si la sartén es, si la sartén es antevedente, mejor. Pero bueno, si no, pues un poquito de aceite. Y ahora, de la manzana y la cebolla, vamos a poner en esta sartén, como, no sé, un cuarto de manzana más o menos, quizás un pelín más, y un poquito de cebolla morada. Esto lo vamos a cocinar aparte, porque después lo vamos a usar para decorar. Entonces nos lo llevamos al fuego, a siete más o menos. Y el resto que tengo por aquí, cuando el cerdo esté un pelín más tierno y cocinado, pues se lo vamos a añadir a la misma sartén. Pues acabo de apartar del fuego los filetes de cerdo. Como veis, ya tienen una pinta increíble, o sea, casi solo se podrían comer. Pero lo que vamos a hacer es apartarlos a un lado un poquito y vamos a echar todo lo que teníamos de manzana y de cebolla. Y en el mismo plato vamos a sacar los filetes. Esto lo hago para que los filetes no se hagan de más, pero para que la cebolla y la manzana aprovechen el jugo del cerdo. Entonces lo dicho, lo llevamos al fuego, lo ponemos a seis más o menos y lo dejamos pochar. Si vemos que se está secando mucho, pues le añadimos un poquito más de grasa, de aceite o de mantequilla. Bueno, mirad, yo llevo un ratito pochando la cebolla y la manzana y ahora lo que vamos a hacer es intentar intercalar una capita de una cosa y otra capita de otra. A ver, me explico. Vamos a poner aquí filetitos. Y una vez lo tenemos colocado así, lo que vamos a hacer es echarle un poco de clavo entero, un pelín más de pimienta. Ya tenía pimienta, pero no está de más. Podéis echarle pimienta negra y pimienta blanca. Le voy a echar un pelín más de pimienta. Al final siempre me paso y le echo un montón. Pero bueno, la verdad que el sabor que tiene la pimienta me gusta. Y con el cerdo va muy bien. Entonces un pelín más. Bueno, un pelín. Quien dice un pelín dice un montón. Ahí está. Y eso sí, le vamos a echar una pizca más de sal. Ahí lo tenemos. Y por último, vamos a echarle un vasito de agua y vamos a cubrirlo más o menos. Tampoco hace falta que quede totalmente cubierto, pero sí para que no se seque y no haga falta echarle más grasa. Y ahora sí, nos lo vamos a llevar al fuego de nuevo hasta que la carne esté totalmente tierna. Y bueno chicos, mirad, después de un rato más al fuego, qué pinta tiene esto. Huele, qué rico. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado. Si os habéis fijado, este plato se suele acompañar de pan o cerveza hidromiel. Así que si un día queréis que hagamos pan vikingo y cerveza o hidromiel, me lo dejáis por aquí en comentarios. Y como siempre, recordad, dadle me gusta y suscribiros al canal. Cuando os suscribís al canal, recordad que es muy importante activar la campanita para que así os lleguen todas las notificaciones de mis vídeos. Y ahora sí que sí, me despido y nos vemos muy prontito por aquí. ¡Adiós!